Estuvo delicioso. Me alegro mucho. Déjelo ahí, yo lo llevo adentro. ¿Todavía no puedes tratarme de tú? Es que entiéndame, estoy acostumbrada a tratarlo así. Disculpa. Está bien. ¿Nasli me llama? Contéstele. ¿Nasli? ¿Hermanita? ¿Nasli, estás bien? ¿Les pasó algo? Dime, ¿cómo pudiste llamarme? ¿Cómo está mamá? Está aquí conmigo. Ella me dijo que te llamara. Mamá le dijo que me llamara. ¿Puede creerlo? Hermana, ¿cómo estás? ¿Dónde vas a pasar la noche? Espero que no estés sola. No, estoy bien. Don Karaman está conmigo, no te preocupes. Me dejas escuchar la voz de mamá. Dame un momento. Mamá quiere hablar contigo. Elif. Mamá no quiere hablar. No importa. Dile a mamá que las amo mucho las dos y que las extraño, ¿está bien? Y ustedes no se preocupen por mí. Apenas tenga su oportunidad, vuelva a llamarme. Lo haré, hermana. Y tú también puedes llamarme cuando quieras. Mi teléfono está siempre encendido. De acuerdo, cariño. Lo mismo para ti. Cuídate mucho. Todo estará bien, no te preocupes. Hasta pronto. Ella nunca va a perdonarme. Sé que nunca va a perdonarme. Peña que te preocupes. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiere más té? Por favor. ¿Dónde estaba? Me llamaron de la oficina. Es importante. Entonces, ¿tiene que irse? Pero será muy rápido. Una hora como máximo. ¿Está bien? De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. ¡No tienes el valor para hacerlo! ¡Dime! ¿Lo creas o no? Yo soy el padre. El bebé que lleva es mío. Dispara. Te estoy esperando. ¡Vamos! ¡Karamán! ¡No! 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 ¡Bio! ¡Lámen a una ambulancia ahora mismo! ¡Traigan una ambulancia aquí, ¡rápido! Aquí estoy. Querido hijo, eres una semilla esperando germinar bajo el suelo congelado. Ahí estás, tibio, cobijado. Cuando llegue la primavera crecerás. Entiende que hay personas en el mundo que querrán hacerte daño. No renuncies por eso. Lucha por tu vida, por tu madre. Ella te llama Lucecita. Quizás yo no estaré ahí para cuidarte, pero sé que ella lo hará por siempre. Solo su sonrisa es capaz de ahuyentar cualquier mal. Quería tenerte en mis brazos. Nunca lo dudes y nunca lo olvides. También eres mi rayo de luz. Mi Lucecita. ¡Mamá! 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 ¡Salgo! ¡Mamá! ¡Abre los ojos! ¡Caramán! ¡Abre los ojos, Caramán! ¡Abre los ojos! 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 ¡Abre los ojos Su ritmo cardíaco está aumentando. Está consciente. Caramán, no me dejes. Por favor, no me dejes sola. Esto no puede estar pasando. Lo siento, lo siento. Rece, rece por él y seguro se pondrá bien. Soy un idiota. Todo esto es mi culpa. Todo esto es mi culpa. Es mi culpa. La presión es de 136 y la saturación bajó. Sube el nivel de oxígeno. Dios mío, ayúbalo. Te lo ruego, no te lo lleves. Por favor, sálvalo. Está despertando, está abriendo los ojos. Alif, tú eres la madre del bebé. Caramán, no te preocupes. El bebé está bien, solo preocúpate de ti. Señor, no intente hablar. Llamen al hospital, no hay tiempo. Tenemos un código azul. Entendido, señor. Central, 1556. Aquí, Central. Ya recogimos al paciente. Vamos rumbo al hospital Sayar. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Código azul. Tiempo. Doctor, el ritmo cardíaco está aumentando. ¿Y el nivel de saturación? Está al 90%. Necesita más suero inmediatamente, rápido. Caramba, no te vayas. Por favor, no nos dejes solos aquí. Sigue luchando y quédate comiendo. La presión sanguínea está bajando nuevamente. ¿Y cómo está el nivel de saturación? Bajaron a 80%, doctor. Debe haber perforado el pulmón. Más suero y más oxígeno. Doctor, por favor, haga algo. Pero salve a Caramán, se lo ruego. Presión de 9.4. Ahora está consciente, doctor. Caramán. Caramán, ¿puedes escucharme? Caramán, abre los ojos. Por favor, no nos abandones. Cardíaco de 142 y saturación al 70%. Vamos, Caramán. Sé fuerte por tu hijo. Sigue luchando, por favor. El ritmo cardíaco va en ascenso, doctor. Doctor, ¿qué pasó? No, Caramán. Caramán. No, Caramán. Hagan algo, por favor. Caramán, no nos dejes solos. Doctor, haga algo, pero sálvelo, por favor. Es mi culpa. Todo es mi culpa. El desfibrilador. Despejen. Tres, dos, uno. Suba la potencia. Tres, dos, uno. Más. Todos mi culpa. ¿Listos? Tres, dos, uno. Máxima potencia. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ya volvió, doctor. Caramán. Caramán. Papá está aquí y no nos dejó, ya ves. Gracias por salvarlo, Dios mío. Gracias, señor. Gracias. 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 ¿Qué le pasó? Alguien le disparó en el tórax. ¿Cómo están las vías respiratorias? Respira, pero la saturación de oxígeno es demasiado baja. Llevémoslo directo al quirófano. Tendremos que intubarlo. Como ordene, doctor. Lo siento, no pueden pasar. Nos tenías muy asustados. Muchísimo. Si te morías, ¿cómo iba a poder cuidar a tu oprac yo sola? Aunque no esté conmigo mucho más. Él está creciendo dentro de mí. En una parte tuya, creciendo dentro de mí. Siento los latidos de su corazón. Si algo llega a pasarte a ti, ¿qué le digo a él? Quería verte. Yo también quería verte. ¿Estás aquí? Lo que fue... ¡Gracias! Creo que se equivocó de habitación. No, no me equivoqué. Trabajo en las empresas de Horukan. Acabo de enterarme de lo que pasó. Espero que se recupere. Karaman Yorokan. ¿Aló? ¿Ya está hecho? Todo listo. Cuando dejé el sobre en la habitación, entró una mujer. Nunca antes la había visto. ¿Cómo era esa mujer? ¿La puedes describir? Esa alta, cabello largo y cazaño. Muy bonita. Elif. ¿Cómo supiste que era yo? Lo sentí. Debe ser por tu hijo, Tuprac. Seguro lo sientes a él. Estaba tan asustado, Elif. Tenía miedo de no llegar a conocerlo. Llegó un momento en el que... Solo pensé en él. Le pedí que jamás me olvidara. Es imposible que alguien te olvide, Karaman. Tienes una cualidad especial. Dejas huellas en las personas. Inspiras confianza. Tu hijo lo siente también. Y heredó ese brillo de ti. Por eso lo llamó Lucecita. Te duele mucho. Yo no. Al fin llegó mi hijo. Oh, aquí viene mi hijo. Ven aquí, hijo mío. Mi querido. Papá. Ven aquí, hijo. Ven, acércate. Estaba ansioso por tomar tu mano. Deja que nuestras manos permanezcan unidas, hijo. Para que así todos sepan que nadie podrá nunca derrotar a esta familia. Bienvenido. Bienvenido, hijo. Bienvenido. Bienvenido. Hijo. Hijo, cariño, mi tesoro. Ay, cuánto te extrañé. Bienvenido a casa, mi amor. Suficiente, mamá. Por favor, no llores. No resisto tus lágrimas. ¿Qué es esto? ¿La señora Kimet los reunió a todos? ¿Tenemos una celebración? No una celebración, hijo. Un carnaval en tu honor. Bienvenido, cielo. Bienvenido. Te extraño muchísimo. Bienvenido, don Caramán. Bienvenido. Bienvenido a casa. Les agradezco a todos, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Dime, ¿tuviste algún problema con el bebé, Elif? Estaba conmigo cuando me dispararon. Se asustó mucho. Por eso pregunté. Nos hiciste pasar un susto tremendo, tío. Ya estoy bien, tranquila. Miren, no me pasó nada. ¿Te duele la herida? No me duele nada. Salim, lleva mi correo a la habitación para leerlo después. Caramán, no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estás aquí. Primero comamos en familia. Eh, papá, mejor voy a descansar un momento. Ustedes coman. Yo los acompañaré más tarde. Ah, pero teníamos todo preparado para ti, hijo. Nuestro hijo tiene razón, Kimet. Acaban de darlo de alta del hospital. Debe estar cansado. Dejemos lo que vaya. Cuidado, tío. Quédate con ellos. ¿Alif? ¿Me llamaste? Sí, lo hice. Ven a sentarte. ¿Está todo bien? Sí, no te preocupes. Solo hay algunas cosas que quiero hablar contigo. Que debimos hablar hace tiempo. Estoy consciente de que alteramos toda tu vida desde que llegaste a la familia. Y yo soy el culpable de eso. No seas injusto contigo. Siempre has sido muy bueno, Caramán. Sí, pero es verdad. Ninguna de estas tragedias habrían pasado si yo me hubiera opuesto a hacer el procedimiento. Gracias a Dios estamos vivos. Y aún tenemos tiempo para hacer lo que queremos. Alif, ya no quiero callarme como lo he hecho hasta ahora. Me niego a hacerlo. No quiero seguir formando parte de este cruel juego. No me guardaré más esto. Tengo que decirte algo muy importante que nos afecta a los tres. ¿A quiénes tres? Bueno, a ti, a mí. Y en especial al bebé. Karamán, ¿qué sucede? Me dijiste que no era nada malo. ¿O yo hice algo mal? No, no te asustes. Es que no entiendo bien. Dices que afecta al bebé. Después dijiste que todo cambiaría también para mí. No entiendo de qué estás hablando, Karamán. En realidad esto no es nuevo. Es algo que he querido decirte hace mucho tiempo, pero no pude hacerlo. Realmente quise muchas veces, pero nunca pude. Por favor, dime qué está pasando. Tendré que dejarte con la intriga. Es importante y necesitamos tiempo para hablar. Ten paciencia. Está bien, como tú quieras. Mañana saldremos a un lugar. Me apuesto que te encantará. Nada será igual desde ese día. Elif, ¿podrías venir un momento, querida? Necesito decirte algo. ¿Nos das un minuto, hijo? Por supuesto, mamá. Ve con ella. Hablaremos más tarde. Está bien. Está bien. No, no. No, no. No, no. Bueno. Don Karaman. De nuevo dijiste, don. Bueno, te acostumbrarás con el tiempo. Ven, quiero mostrarte algo. Nosotras nos vamos. ¿Se van? ¿A dónde? Desde hoy nos quedaremos en la casa de Rezadille. ¿Y de dónde salió esa idea? ¿Acaban de llegar? Además, ven, quiero que veas algo. Creo que es lo mejor para todos nosotros. Mi mamá te dijo algo, ¿verdad? Ay, mamá. Don Karaman, su madre tiene razón. Y mi mamá aquí no está cómoda. Elif, ya basta. Maksud conoce ese lugar, no puedes ir. Es cierto, pero después de lo que pasó, no creo que se atreva a ir de nuevo. Además, debemos ir. No podemos vivir escondiéndonos. Bueno, lo que haya dicho, no te preocupes. Encontraré una solución lo más rápido posible. Yo lo arreglaré. Mejor sigo empacando. Don Karaman, ¿Hoy tenías control médico, Elif? ¿Por qué no me dijiste a mí también? Ah, sí. Como Don Kerem nos dijo que había salido con la señora Defne, no queríamos molestarlo. ¡Hermana! ¡Pondré la película en pausa! ¡Nasli, no se preocupen! ¡Yo voy después! ¿Están viendo una película? Sí, Elif estaba algo triste. Quise alegrarla un poco. Muy bien. Entonces mejor no los molesto más. Tengo una sorpresa para ti mañana. Si puedes ir, mandaré a alguien a buscarte. Claro. Nosotros vámonos, Kerem. Yo no iré, tío. Lo haré cuando termine la película. Está bien. Terminen su película. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días. Hola. Yo pensé que vendría sola. Ya lo hablamos ayer. No corresponde. Buenos días. ¿Buenos días? ¿Cómo va la escuela? No he ido a la escuela en dos días. Mi hermana no me dejó porque está preocupada. ¿Por qué estás preocupada? Me preocupa que Maxud ya sepa dónde está su escuela. No tienes que preocuparte por eso. Les diré a los muchachos. Ellos irán a buscarte y a dejar. ¿Te parece? ¿Entonces tendré guardaespaldas? Eso es fantástico. Vengan conmigo. Creo que les gustará su nueva casa. ¿Cómo? ¿Nos quedaremos aquí? No, no se quedarán acá. De ahora en adelante van a vivir aquí. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Esta casa es nuestra? Solamente de ustedes. Elif, ¿puedes creerlo? Mira este lugar. Nazli, espera. No, no podemos aceptar esto. Elif, primero escúchame. No, escuche usted. Realmente no podemos aceptar esto. Elif, por favor. Nazli acaba de decir que estás preocupada. Bueno, las he hecho pasar por mucho. Y además para mí no hay nada más valioso que el bebé que llevas dentro. Eso también alivia mi conciencia. Por favor, es lo menos que puedo hacer. Hermana, por favor, por favor, acepta. ¡Qué alegría, hermanita! Nunca imagina que viviríamos en una casa así. Muchas gracias. Ven, Elif, vamos a conocerla. ¿Por qué está haciendo esto? Solo porque quiero que seas feliz, nada más. Elif, tú eres más importante para mí de lo que tú puedes imaginar. Vamos. Entonces, ¿te gustó? Me encantó. Todo es muy lindo. Las habitaciones, la cocina, el baño, o mejor dicho, los baños. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué quiere que le diga todo? Es muy hermoso. ¿Pero qué? Pero no podemos quedarnos aquí después del parto. Lo más probable es que vayamos a Hatay. No me parece que sea así. No deberías estar lejos de tu pequeño rayo de luz. Acompáñenme, tengo una sorpresa más. Síganme. Elif, no puedo creerlo. Incluso hay una habitación para el bebé. Mira estos ositos, qué tiernos. No entiendo por qué existe esta habitación. ¿Qué es lo que no entiendes? Es que cuando nazca, no podré verlo y esta habitación no se usará. Claro que va a usar esta habitación. Él vendría a visitarte todo el tiempo. ¿No te gustaría? Por supuesto que me gustaría. Es realmente hermoso. Estaba imaginando a Tuprac viniendo más grande. Me pregunto cómo va a llamarme. Si solo Elif o tía Elif. Yo te dije el otro día que nada volvería a ser igual otra vez. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Dijiste que era algo relacionado a nosotros tres. Es una reserva para nosotros dos esta noche. Pasarán a buscarte a las ocho. Tenemos algunas cosas que conversar. Karaman, por favor no hagas esto. Esta casa, tú, todo en esta habitación. Es como un sueño hecho realidad. Pero no quiero que este sueño sea la pesadilla de alguien más. Elif, lo que te diré es más importante que todo eso. Es más importante que todo. Tengo que decírtelo. Y tendrás que escuchar lo que diga. Así que pase lo que pase, hablaremos esta noche. ¿De acuerdo? De acuerdo.